Producto de una falla mecánica, un vehículo tomó fuego en el departamento de Granada. El incidente no dejó víctimas que lamentar, pero sí pérdidas materiales. Un vehículo quedó reducido a cenizas este jueves al momento que transitaba sobre la carretera Granada-Nandaime. El suceso se registró a eso de las seis de la tarde, propiamente en la tercera entrada del reparto El Escudo, a pocos metros de la garita de la Policía de Tránsito. Los dos ciudadanos que iban a bordo del automotor se dirigían a su vivienda ubicada en la comunidad del Pochote. Estos fueron identificados como Alan Francisco Morales Sánchez, de 37 años de edad, y Marcela del Carmen Mena Navarro, de 38. El automóvil rápidamente tomó fuego. El incendio fue asistido por miembros de la Dirección General de Bomberos y los Bomberos Unidos Sin Fronteras, quienes pese a su esfuerzo no pudieron evitar la quema total del automotor, color blanco, marca Opel Corsa Sedán, placa M131835. El peritaje concluyó que el incendio se debió por el desprendimiento de la manguera que conecta con el carburador y filtro de combustible, ocasionando derrame de gasolina sobre el motor, lo que habría dado lugar al siniestro que no reportó lesionados. La Especialidad de Tránsito de la Policía Nacional del Departamento de Granada se presentó al lugar e investiga los hechos. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10.